Música Música Yo tengo que decir que eso es mentira, que esa señora venía aquí cada rato a mi casa y que ella no estaba secuestrada. Ella venía aquí a esa casa, iban de todos los vecinos y andaba a los colmados por todos los lados. Y creo que hay una gente que está secuestrada, no tiene teléfono, no tiene nada y ella visitaba a todo el mundo aquí. 14 días tenía ella. ¿Usted en esos 14 días escuchó gritos, escuchó algún tipo de discusiones, escuchó maltratos? No. ¿Nunca? No. Yo dos veces hablé con ella, dos veces. Las veces que la vi, nunca la vi nerviosa, la vi normal, nunca la vi como que estaba secuestrada, nunca la vi asustada. Bien hablaba, ¿no? Siempre cuando hablaba duraba mucho hablando. Y no creo que una persona que esté secuestrada, hablaba como ella hablaba y bien. No le dejaría lógica a eso. ¿Usted pudo en alguna ocasión observar algún tipo de conflictos entre ellos, discusiones, escuchó gritos? No, nunca, 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 nunca escuché nada. Porque ese hombre llega de noche, él llega de noche, ya para el día entero ahí sola. ¿Trabajando? O sea, él llega, cuando llegaba, siempre a las de seis a siete. Y ya, cuando llegaba, ya estaban acostados. ¿No entiendes? Y yo nunca escuché ni qué grito, ni nada. Y las veces que hablaba con ella, nunca le vi moretones, nunca le vi nada. La vi bien. ¡Gracias!